autoridades de gobierno continúan analizando lo que debe suceder con el concentrado de cobre, esto en el proyecto minero de Donoso. Nuestro compañero Einar Valdés nos tiene los detalles. Buenas tardes Einar. Muy buenas tardes. En efecto, este es un tema que aún está vigente y es la situación con el concentrado de cobre que quedó producto de la extracción minera en este proyecto, a pesar de la eliminación entonces de este contrato minero con el Estado. Es importante mencionar en este caso que el ministro de Ambiente dijo que el gobierno va a tocar el tema del concentrado de cobre próximamente, aunque el tema principal, el tema minero, tiene que ver ya para el 2025, como lo ha advertido el propio presidente de la República, José Raúl Molino. Estas declaraciones fueron dadas esta tarde por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, en un acto en la presidencia de la República, específicamente en el Salón Amarillo. Vamos a escuchar declaraciones del ministro de Ambiente cuando los medios de comunicación le preguntaban sobre este tema tan importante para el país. Hay que recordar que en este caso ese concentrado de cobre tenía un valor aproximado entre 200 y 300 millones de dólares y es importante saber qué va a pasar con este concentrado. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Ambiente en torno a este tema. Los temas de la mina se verán en el 2025, pero en efecto se va a aprobar pronto un plan de seguridad y mantenimiento que una vez que se apruebe, lo va a aprobar la autoridad, va a darle mayor tranquilidad y seguridad a los panameños de que se va a mantener el sitio en su estado como está, sin hacer ninguna otra acción por ahora hasta que lo veamos en el 2025. Eso es así. Los grupos ambientalistas han estado pidiendo que los materiales que están ahí se puedan ya disponer, fundamentalmente exportar y eso es lo que se debe decidir próximamente. Para luego en el 2025 tomar las decisiones junto al pueblo panameño de manera transparente tras una amplia consulta y un áudito completo de todo lo ocurrido en la mina, en ese momento de cara a nuestro pueblo, juntos tomar la decisión de lo que vamos a hacer en la mina. Pero sí, esos materiales, lo ideal dado que tienen emanaciones tóxicas, tienen también, pueden causar lixiviados, también tóxicos, lo ideal es que sean exportados lo antes posible. Mantener este material en estas condiciones puede ser incluso tóxico para el medio ambiente y para la salud. Es importante mencionar en este caso que la intención es que esto se pueda vender, ya que estos 200 a 300 millones de dólares que puedan generar la venta de este producto ayudaría en parte con ese plan de cierre seguro de esta mina. Sin embargo, hasta ahora se desconoce entonces cuál va a ser la decisión que se tome, se están analizando las posibles opciones para resolver este tema, mientras se va de fondo el tema minero que, como lo ha dicho el ministro de ambiente, va a ser tocado principalmente en enero de 2025. A partir del 2025 entonces se retoma el tema de la mina para ver qué ocurrirá con esta situación. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias. Gracias Einar por esos detalles.